10 años Y aunque al principio no hayamos estado, latimos juntos todo el tiempo Porque antes de estar de este lado, latíamos de este Gracias por estar estos 10 años igual que nosotros ¡Hace 10 años que usted y nosotros estamos juntos! 10 años que este y el de usted laten juntos 10 años latiendo juntos Estoy muy contenta de que me den la posibilidad de formar parte de esto Porque es muy bueno estar juntos Acá en el corazón, donde guardamos las cosas más importantes que vivimos Estamos usted y nosotros, latiendo juntos 10 años latiendo juntos 10 años viviendo momentos inolvidables que hacen que nuestros corazones latan más fuerte Algo que solo usted y nosotros podemos sentir Estar juntos es una sensación única Y esa sensación hace que nuestros corazones latan cada día más fuerte En 10 años compartimos muchas cosas Pasó de todo Pero acá estamos, más juntos que nosotros Qué bueno es empezar a latir juntos ¿Te les ve? Muy bien 10 Lo mejor que tiene estar de este lado de la pantalla Es que nosotras no sentimos que ustedes están del otro lado Sentimos que estamos juntos Y en esta camiseta están todos los sentimientos que vivimos juntos en estos 10 años 10 años 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3